muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el un box de déjame salir get out en su idioma original una película que a mí me gustó muchísimo y aquí os presento el steelbook de la misma vamos a ver cómo es y qué contenidos lleva comenzamos esta edición venía con el siguiente papel para darnos la información tenemos el título déjame salir de los productores de la visita insidious y el regalo y luego la parte trasera tenemos al protagonista una crítica a la sinopsis los contenidos extras de los que hablaremos después tres imágenes y las características técnicas de las que hablaremos también después de nuevo es un papel con la silicona de ésta así que mucho cuidado al quitarlo para no estropear el diseño del estilo un diseño como este de aquí tenemos el estilo que en blanco y negro totalmente en mate no tiene ninguna parte en brillo es todo mate aquí se puede comprobar como uno no brilla pero está muy chulo eso sí hay que tener cuidado de que no se manche porque enseguida se notarían las manchas aquí tenemos al protagonista en una de esas sesiones de hipnosis que le hacen en la película tenemos el título en el lomo que he dado título original y después en la contraportada tenemos una tacita de té que simboliza precisamente esas sesiones de hipnosis abrimos la edición y abierto al completo quedaría de esta forma un estilo que a mi parecer me parece bastante chulo es simple pero es muy bonito elegante diría yo ahora le damos la vuelta y en su interior tenemos a el protagonista en una de las escenas de hipnosis de nuevo y os mostraré ahora el disco este es el disco cuya serigrafía tiene uno de los postes utilizados para la película una serigrafía que está bastante bien a continuación veréis el menú y mientras se ve el menú los audios subtítulos y extras que contiene esta edición el ácaldado de los campos está bastante bien a continuación veréis el menú y después se ve el menú los ejercicio 1 Y hasta aquí llegamos hoy, este es el Steelbook de la película Déjame Salir, sin duda una de las mejores películas que he visto este año. ¿Qué os ha parecido su diseño en los contenidos? Puedes dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!